Hoy hablaremos de una primera misa celebrada en Notre-Dame de Paris. Se celebró la primera misa en Notre-Dame de Paris, en pequeño comité. Dos meses después del incendio, solo una trentena de personas, incluida la mitad de los sacerdotes, asistieron al servicio de las seis de la tarde el sábado 15 de junio en la capilla detrás del coro, en un lugar seguro. El arcoobispo Michel Aupetit de Paris, de Notre-Dame, es el que ordenó y dirigió esta misa desde el espectacular incendio que destruyó principalmente la catedral hace dos meses. Por razones obvias de seguridad, según la diócesis, ningún fiel estuvo presente en esta misa, que sin embargo fue transmitida en vivo por el canal católico KTO, para que los cristianos puedan participar. Estaban presentes, además del obispo Aupetit, el rector de Notre-Dame, el obispo Patrick Chauvet, canónigos, voluntarios y personas que trabajan en el sitio y empleados de la diócesis de Paris. El coro de la maestría de Notre-Dame no participa en esta misma, pero un cantante ex-maestro estuvo ahí. Si se solicita el uso del casco en la entrada, los sacerdotes permanecieron en la ropa litúrgica habitual. Después del desastre, el milagro. Nada, nada puede quemar la fe. Y yo veo en esta misa un signo de Dios, de esperanza y de amor. Estemos atentos y al tanto de todo. ¡Gracias!